El programa anterior estuvimos con Pilar Kolm, primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estuvimos hablando acerca de la Coordinadora del Movimiento de Derechos Humanos en el Perú. Para profundizar en el tema, hablar un poco más acerca de las dinámicas internas del movimiento, nos acompaña Francisco Soberón, director de APRODE, también director de la Asociación Nacional de Centros y de la FIT. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y más aún en esta ocasión en que estamos celebrando, recordando nuestros 25 años de existencia como Coordinadora Nacional. Pancho, dime, han pasado muchos años, son más de dos décadas de trabajo de la Coordinadora. ¿Qué crees que le ha aportado la Coordinadora al país? ¿Cuáles son los principales logros? Bueno, yo creo que en los contextos tan complejos, difíciles, trágicos de los periodos de la violencia, el levantar la voz por la defensa del derecho fundamental de toda persona, el derecho a la vida, ha sido, yo creo, la principal contribución del Movimiento de Derechos Humanos desde que se originó. Porque ese fue el contexto en que nacimos. Tanto las organizaciones, unos años antes, desde los 80, 81, 82, 83, hasta la creación de la Coordinadora en el 85. ¿El contexto de la violencia política? Claro, el contexto de la violencia política, de los estados de emergencia, de las violaciones sistemáticas y generalizadas, de los asesinatos de terror de sendero, del fuego cruzado en el que estaba la población, de las desapariciones, torturas, masacres, detenciones arbitrarias. Ese fue el contexto. Y por tanto, esa fue la agenda que nos marcó la realidad de esos momentos a encarar, atender y acompañar y apoyar a las víctimas. Primero surgieron, entiendo, los organismos de derechos humanos, APRODE, por ejemplo. Y luego hubo la necesidad de... Así es. Yo creo que es antes incluso que APRODE u otros organismos que surgimos a nivel de Lima y con ámbito de trabajo nacional, hay que reconocer que en provincias hubieron iniciativas valientes y valerosas incluso antes de que se desatara el periodo de la violencia. Estoy hablando de los CODES, Comités Departamentales de Derechos Humanos en Cusco, Puno. Algunos de ellos ya no existen, pero fueron el antecedente previo. Incluso SEAS estuvo trabajando desde los fines de la década de los 70s en este acompañamiento a la promoción de defensa y derechos humanos. Y luego hay un espacio que yo creo que hay que recordar en estos 25 años que fue el Comité de Apoyo a los Familiares de Uchirajay que Monseñor Luciano Metzinger impulsó y que ese es el antecedente inmediato al esfuerzo que desde... Se debe ser del 83. Claro, después de los sucesos de Uchirajay. Entonces, ese fue un espacio donde participamos muchas de las organizaciones que después dimos origen a la Coordinadora en el 85. Entonces, yo creo que es importante tener ese registro porque no se vaya a pensar que sólo cuando aparecimos los organismos era el momento inicial de un proceso. El proceso se inició antes, se fortaleció a partir de que todos vimos la necesidad de coordinarnos, de unificarnos, de la complejidad del proceso que estábamos enfrentando nos exigía y nos obligaba a tener posiciones comunes de condena a todas formas y actos de violencia, condena a los actos de terror y de condena a las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos. Durante toda tu trayectoria, la trayectoria del movimiento que más o menos van paralelas, porque formas parte muy íntima de él, has pasado por diferentes regímenes de gobierno. Sí. ¿Cuál ha sido la dinámica, la relación, el enfrentamiento inclusive entre el movimiento de derechos humanos y el Estado? Bueno, de alguna manera ha habido desarrollándose dependiendo el grado de fortalecimiento y afirmación de las organizaciones y de la coordinadora y en la medida en que también íbamos consolidando nuestro trabajo de incidencia internacional que tenía repercusión sobre la incidencia nacional. Y esto ha llevado a que siempre, desde los primeros años 80 hasta el final del régimen de la dictadura de Fujimori y actualmente también, siempre haya habido una disposición del movimiento de derechos humanos al diálogo. Aún en las condiciones más adversas. No hemos rechazado jamás la posibilidad de un diálogo. Siempre la relación sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y Estado, gobierno, son de doble vía. Por un lado de diálogo y de tensión. No, porque defensores de derechos humanos son objeto de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos e incluso acciones contra los defensores. Por tanto, es una relación con esas características. Una relación complicada. Complicada. Y creo que eso no solamente es en el Perú, es en América Latina en general y será siempre en esas condiciones. Claro, en la medida en que se consolida un Estado democrático de derecho, que hay formas de diálogo más estables y permanentes, espacios en los cuales se pueden alcanzar con fluidez, iniciativas, propuestas de políticas públicas, ese diálogo se hace más fluido, más concertador y por tanto fluye con naturalidad. Podemos entender entonces que hay una clara diferencia, por lo menos hay matices distintos entre un régimen como el autoritario de Fujimori y un régimen ya en democracia. Indudablemente. Se habla en canales de... Indudablemente que se habla en otros canales, aún con todas las dificultades que incluso hoy tenemos para este diálogo. Porque hay mecanismos de presión contra las organizaciones, vía la Agencia de Cooperación Internacional, hay pretensiones de legislación para fiscalizar y controlar y amedrentar a las organizaciones, no solamente las de derechos humanos, sino las que tocan temas sensibles para lo que es la agenda oficial del Estado y del Gobierno. En fin, yo creo que eso persistirá en todas las circunstancias y en muchos, por mi experiencia, de contacto con realidades del mundo, siempre las organizaciones de derechos humanos están, como podemos decir, en el ojo de la tormenta. No son aceptadas plenamente por los Estados, porque llamamos la atención, criticamos, cuestionamos... Y que finalmente cumplen un rol fiscalizado. Ese es el rol fundamental, así es, frente al comportamiento del Estado, pero también frente al comportamiento de actores no estatales. Eso es lo que caracterizó, creo, también un componente, un rasgo fundamental de la coordinadora, en su crítico y cuestionamiento al accionar de sendero, por ejemplo, en la época de la violencia. Pancho, a eso podemos volver en un momento. Gracias por estar con nosotros. El diálogo con Pancho es evidentemente muy rico, así que lo continuaremos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!